Para mí ha sido maravilloso poder estar en este reality que se llama Mariela te transforma y poder conocer gente tan linda y con tanto talento. Me acuerdo el día del casting de Karina Nazareno que ella llegó y arrasó con todo. Pues hasta el final arrasó con todo y fue la ganadora de Mariela te transforma, edición Superstar, segunda temporada. Mi querida Kari, qué gusto ese día. Cuéntame cómo te enteraste del casting. Retrocedamos, ¿no? ¿Cómo te enteraste del casting de Mariela te transforma? Bueno, realmente yo salí de un reinado, que era de Miss Tierra Ecuador. ¿Y en qué puesto estabas? ¿En qué puesto llegaste? Era el mejor pasarela. Ya, ok. Sí, no entré entre la finalista. Y bueno, de ahí salí y yo dije, ya no voy a participar en nada. No quiero saber nada de reinado, nada de televisión, para nada. ¿Habías hecho televisión también? Casting en televisión también. Ya, pero no televisión, no te habían escogido. No, no me habían escogido. Estabas cansada en no ganar. Exactamente. Ya decía, siempre en tercer lugar, finalista y no quedaba en nada. Ya tiré la toalla. Imagínate, claro, claro. Tiré la toalla tanto intentarlo, intentarlo hasta que dije, bueno, me llamo una amiga. Ajá. Y me dice, hay casting, me dice, de Mariela Vitelli. Y yo digo, es que se trata más o menos como a la siguiente supermodel americana. No, y es lo que me encanta, pues. Claro. Eso es lo que me encanta. Y me decía, señora Mariela. Ay, odio, señora Mariela. Sí. Eres boba. No, mentira. Ay, qué mal. Ya, ya, ya. Bueno, y entonces tu amiga te dijo. Sí, y entonces no le creía hasta que vi en las redes sociales. Ajá. Porque realmente yo tenía el Instagram, pero así, así, o sea, no era tan farandulera. Claro. En ese sentido. Entonces comencé a seguirla, a investigar un poco de qué se trataba. Luego vi que tenía un primer programa antes del segundo. Ajá. Que era Mariela Transforma 1 con las chicas y todo. Fui viendo y luego me enteré que era en pica. Ajá. Y se hizo en la rotonda del casting y estuve ahí. Y yo dije, mucha gente, yo me voy. Ah. Yo me voy. Te dio miedito. Es que era en vivo. Y yo veía como ellos no les daban miedo. Y yo, Dios mío. Y yo tengo que esperar de tremenda cola. Y fui sola. Y justamente llega mi comadre con el bebé. Me dice, yo también vengo a hacer el casting. Y yo dije, guau, no puede ser que ya lo haga yo. No, vamos, préstame el bebé. Hicimos la cola. Préstame el bebé, qué linda. Sí, y ahí nos acercamos. Y en ese momento está aquí la secretaria que nos daba la hojita. Hicimos la hojita. Nos firmamos todos los documentos. Todos los que teníamos que poner nuestros datos. Y hasta que me tocó hacer el casting. Y tú fuiste una cosa que yo dije, ¿y esta chica de dónde salió? O sea, te juro, Víctor, fue una locura. Yo dije, no, no. Pero yo pensé. Te voy a decir, no, demasiado loca. Yo dije, demasiado arrebatada. O sea, y mira quién ha hablado. Pero bueno, pero el tema es que lo hiciste como que no hubieses tenido miedo a nada. Bueno, sí, quizás porque tenía un poco de experiencia ya estar en el público. Porque a mí lo que me encanta es, bueno, aparte mi personalidad es muy extrovertida. Claro. Creo que esto se nota, ¿no? Sí, pero en el fondo eres tímida o no? En el fondo. Sí, ¿no? Dependiendo. Dependiendo del varón. Oye, ese día alguna persona que estuvo ahí dijo que tú tenías un sugar daddy que te quería muchísimo. Y que tenías un hombre que siempre estaba contigo. ¿Y eso es cierto? Todavía lo sigo teniendo. ¿En serio? Bueno, ¿cómo es ese sugar daddy en tu vida? O sea, ¿te conoció siendo qué? Realmente yo ayer era reina de una fundación. Ajá. Hice de Ecuador. Y bueno, yo siempre ponía en mi Facebook. En ese entonces no tenía Instagram. Ponía, por favor, ¿quién me puede donar juguetes? Necesito juguetes. ¿Quién me ayuda por lo menos con una funda de caramelo? Y eso ofreció. Ya. Sí, de ahí me dijo, bueno, ¿qué le parece si nos encontramos un lugar céntrico? Yo no le voy a hacer nada. Voy a llevar a su mamá, su familia, de todo. Me decía el chico para que esté segura. Ya. Entonces ya, pues yo fui con unas amigas. Me invitó obviamente que a comer, comimos, todo. Y me dio los juguetes. Y de ahí tuvimos contactos. Y ahí fue que nació el amor. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso, Kari? Estamos hablando de 2013. ¿2013? ¿Y sigues con él? Sigo con él. ¿Sigues con él? ¿Y por qué no te has casado? Estamos ahorita viendo primero. Él no es casado, ¿no? No. ¿Ni comprometido por otro lado? Divorciado. Ya, ¿ni hijo de mamá? No, estoy esperando que yo, bueno, ahí nomás, sí. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Estoy esperando que tú qué? No. ¿Y tiene plata, Karina? Eso es lo de menos. No, eso es lo de menos. No, 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 no. Creemos que eso es lo de menos. Pero a ver, yo sé que es lo de menos. Claro. O sea, puede ser que sea lo de menos, porque tú también tienes tus talentos y tú puedes ganar tu plata sola. Estoy de acuerdo con eso. Pero te digo, en ese momento, esa chica lo que me dijo es un sugar daddy. Cuando hablamos de sugar daddy es que te da dulce de todas las formas posibles. O sea, y que sugar daddy también significa que es mucho mayor a ti. Exacto. O sea, reúne esas dos cualidades. Reúne todo. Es un hombre completo. Ya, pero es muy mayor a ti. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 45. ¿Y tú tienes? Voy a cumplir, bueno, ya lo cumplí, 26 años. Ya, bebé. Ahora, ¿él te da todo? ¿Él te mantiene? O sea, no me mantiene. Ya. Me apoya hasta donde él puede. Y siempre él me dice que, o sea, que porque él tiene todo, que yo no me confío de lo que él tiene, que yo tengo que ser independiente y lo que me enseña. Muy lindo, muy lindo. Entonces, créame que en la final, él me dijo, arregla tus problemas, ni un centavo te voy a dar, porque tú puedes hacerlo sola. Demuéstrame. Y se lo demostré. Claro, o sea, lo hiciste por él. Lo pusiste en el video. Sí, es que lo amo, créeme. Ay, qué lindo. Sí, yo amo a mi novio. Y son así como esa canción de Arjona, ella morena y él blanco, ¿no? ¿Cómo se llama la canción de Arjona? Pero bueno, ¿y cómo para ti fue el trayecto de Mariela Te Transforma? ¿Cómo lo viste desde tu óptica? No piensa en mí, ni en la óptica de producción, ni la animadora, ni del jurado. ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te desarrollaste? Mire, realmente yo fui con expectativa y creo que no me equivoqué. Yo dije, este es el siguiente supermodel americano. Ya. Yo dije así. Porque era algo que nunca había hecho. Nunca había estado con hombres y con mujeres en una competencia. Realmente cuando inicié yo dije, wow, quizás las chicas no sean altas, pero ya son profesionales, ya tienen sus seguidores, ya tienen por lo menos un cartoncito que las defiende y yo todavía estoy en proceso. Sí me dio un poco de temor, aunque ella me tenía miedo a mí porque era la más alta. Claro, y la más peleona. La más no peleona, un poco directa nada más. Pero ¿sabes qué? Tú fuiste transformando tu carácter porque llegaste antipatiquísima. Sí, eso sí es verdad. Pesada. Yo no te he soportado. Bueno, yo la verdad que no tengo problema. Pero sí. Man, qué pesada. ¿Qué hacen querer? No. O sea, los ángeles de Victoria's Secret son unos giles al lado de esta mano. Y de hecho, la primera presentación fue con alas de Victoria's Secret. Lo cual me pareció muy chévere porque estuvo como dentro de lo que estaba pasando en el momento, ¿no? El desfile de Los Ángeles. Pero, y después fuiste cambiando. No sé, tal vez no fuiste conociendo que nosotros no éramos insoportables, sino que éramos muy accesibles. Me estoy lanzando flores, ¿ah? No, pero... No, te cuento que realmente las personas que no me conocen tienen la primera impresión de mí así como usted. Realmente yo soy una persona que... Como usted, señora Mariela. Como usted, señora Mariela. Como usted, señora Mariela. Sí, yo tengo un corazón tan noble, tan noble. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué, qué? Tengo un corazón tan noble que a veces me hago muy fuerte. Entonces, soy muy fuerte para que yo... Un escudo fiscal. Exactamente. Pero yo entré con una personalidad que dije, si me demuestro como yo soy, me van a ver la cara. Y voy a ser la primera eliminada. Es verdad. Uno se pone dura cuando piensan que te van a ver la cara. Exactamente. Entonces, fui como una barrera. Fui muy fuerte, muy fuerte. Y poco a poco que iban conociendo a cada uno de los participantes, me fui agandando. Poco a poco. Pero sí, entré como la personalidad que usted me dice, que nadie me quería, me odiaban, me detestaban. ¿Y llegaste a querer a alguien? Sí. ¿A quién? A todos menos a dos. ¿A todos menos a dos? Sí. No sé, no podría adivinar. ¿A quiénes lo quisiste? Realmente no tuve buena química con Adriana. Así, te mando a la Yoni con el regalo de pasarelos. Mejor a Europa. Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Ey, vuelvo y repito, mi amor. Vuelvo y repito. Quiero una competencia entre tú y yo. O te vas o me quedo. Porque me caes mal. Y te lo digo en tu cara. Ya. Ah, sí, pues. Ella te dijo que siga a pelear. ¿Y con quién más? ¿Y con quién más? Con Anthony. ¡Boom! No, te cuento que Anthony me sorprendió mucho en la final. O sea, yo lo hacía como complemento del programa y todo. Pero cuando él me dijo que yo le caigo mal, que soy antipático y todas esas cosas. O sea, me echó un balde de agua que yo no me lo esperaba. Porque con él teníamos buena química y chateábamos. Entonces, cuando él se quitó la máscara, yo tuve que defenderme. Yo con Karina nunca me llevé bien. Y siempre le he dicho todo en su cara. Y como se lo dije, no es humilde. Ella se cree alguien. Como ella dice, no es un título. Porque la educación viene de su casa. ¿Me entiendes? Y ella no la tiene. Y yo solo digo, es como caballero, como hombre. O sea, no tengo nada en contra de ella. Pero solamente la estoy ubicando. ¿Qué pasa? ¡Nada! Te quedan cortos los huevos. No, papi. No, papi. No, papi. No, papi. Cuando se deja y empiece a ser un poquito más humilde, empieza de abajo. Empieza de abajo. No necesito ni un título para ser ahí en mi vida. ¿Ok? Que eso te quede bien planos. Claro que sí. Por supuesto. Bueno, ¿por qué la otra persona que te caía mal dentro del reality? O sea, me comenzó a caer mal. ¿Quién? Sí, pero no es que no tengo nada contra él. ¿Pero quién es? Es Anthony. Ah, Anthony. Pero después ya todo bien. Claro, sí. Por eso fue la discusión y todo. Pero, o sea, me comenzó a caer mal por lo que dije. Porque yo lo sentí muy hipócrita. Porque acuérdese que él me tiraba flores que negras. Y con otro. Entonces, en vivo me dices, no. Si tú eres igual que otras mujeres. Pero tú sabes que el reality consiste en eso. O sea, tú sabías a lo que ibas, ¿no? ¿Cuánto te transformaste de María Te Transforma? ¿Del 100%? Yo creo que un 99%. ¿Por qué? Porque realmente supe mis límites. Aprendí mucho, no tan bien del programa como también de los seguidores. Porque también son un complemento que atacan fuerte. Exacto. Y a mí me atacaron horrible después de lo de Anthony. Que yo estaba bajoneada. Y mi mamá me decía. Si tú quieres ir al siguiente programa. Una cara de M. Mejor, mi hijita, quédese en su casa. Porque usted no tiene que leer esos comentarios. Usted vaya, haga como si que nada ha pasado. Pero, mami, que seguramente la producción ya lo habrá leído. Miren cómo me discriminan. Yo decía. Pero eso te pasa a ti. Dijínate con guantes blancos, me decía ella. ¿Tu mamá es tan guapa como tú? Mi mamá, tendría que verla. Me gusta echarle flores. Pero esta vez siempre digo que es la mejor mujer del mundo. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué, mi Karen? Ay, porque yo creo que una mujer valiente que cría a sus hijos sola. Es una mujer que realmente no necesita de un hombre al lado. Mi mamá ha luchado mucho por cada una de nosotros. Y realmente siempre la admiro. Siempre la admiro. Y en los reinados cuando me dice. Un personaje que usted admira. La típica, mi madre. Y todo el mundo se caga de risa. Pero es la verdad. Admiro a mi madre. Es que admires a tu madre. ¿Y tu madre qué? ¿Cuántos años tiene? Mi mamá ya tiene 55 años. 55. ¿Y tu papá la dejó y nunca más se volvió a unir con ningún otro hombre? Actualmente tengo un padrastro que lo amo. Ah. Amo a mi padrastro. Sí. No lo quería al comienzo. La típica. Claro, claro. La celosa. Pero ahora sí. Lo quieres mucho. Porque quiere mucho tu mamá. Claro. Es respetuoso. Amo a mi madre y amo a sus hijos. Claro. Pero es un tema muy del momento. El tema de la discriminación. ¿La sientes por ser negra? No. Para nada. No, no la siento. Créanme que yo decía, estando en este programa, me siento bien. Porque si soy la única negra, si gano una negra, ay, porque era la única negra y me dejaron ganar. Ya. Pero no es así. Entonces. No es así. No es fácil. No, no es fácil. Por supuesto. Además, el jurado siempre fue creciendo con ustedes, ¿no? Sí. Y lo que me encantó fue que en la final, pues, hubo una persona que vio nuestro procedimiento. Vio todo nuestro crecimiento. Luis Tipán. Por supuesto. Así es. Y los otros jurados, pues, realmente calificaron lo que vieron. En ese momento. En ese momento. El impacto. Claro. Es cierto. Hubo esa combinación. Ahora, Luis Tipán, una vez te criticó los zapatos sucios. Y tú dices, yo soy del suburbio y a mí qué me importa en el suburbio del lodo. Y a mí me pareció tan lindo que digas eso. Como cuando yo digo, yo soy de Bahía, yo soy de Montuvia. Me encanta la Montuviada y me gusta sentarme en la vereda. O sea, esas son cosas que a uno nunca se le van a ir. Porque eres de allí. Claro. Y eso se respeta. Así es. Yo siempre digo de dónde soy. Siempre digo humildemente, yo soy del batallón del suburbio. La reina del suburbio como me conoce. La gente del barrio. ¿Y te respetan? Por supuesto. Ahí va la modelo. Allá va la modelo. Digo, no me señales. No me señales. Es para colmo, maurao. Y tú vas así. Tú vas así. Hola, hola. Claro. No te asaltan. ¿Cómo? No te asaltan. No, ya me dicen, déjala, no me estoy con la modelo. Ya, déjalo nomás. Sí, así que cuando vaya ahí me avisa nomás. Sí, no, no me llevan. Me llevan, señora, por favor. No, el suburbio realmente ya está calmado. Claro. ¿Está calmado? Por supuesto. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Ya no hay muchas delincuencias. Ah, ¿sí? Ya no hay muchas delincuencias. Ahora lo que se ve más es delincuencias dentro de la familia. ¿Cómo es eso? Sin maltrato, todo lo que se ve más allá. ¿Intrafamiliar? Exactamente. Claro. ¿Femicidio se puede ver? Por supuesto. No te puedo creer, negra. Sí. ¿Y cómo se lo maneja? Eso es algo que tiene que ver con una psicóloga. Claro, yo lo sé. Pero de lo que tú has sabido. De lo que yo he sabido, pues, hora a poco una amiga, pues, pasó este problema. Y realmente me pidió ayuda. Ella me pidió ayuda y me dice, cari, cari, estoy encerrada en el baño. Y yo me dice así, ayuda, mi marido, me está pegando. Y yo, ¿y tú qué haces? Y en el baño, me dice ella. Y le digo, llama a la policía. No tenía ni no sabía ni cuál es el nombre de la policía. Y como tenía un familiar de policía, yo como y lo llamo a él. Digo, oye, tengo una amiga que el marido la está pegando, está encerrada en el baño, estamos bebes. Y me dice, yo no puedo llevar una unidad, me dice, es el caso, o sea, ¿qué está pasando? Pero te estoy diciendo que el marido la está pegando. Le digo así, yo no sabía qué nombre ponerle el acto, no sabía nada. Claro, claro. Y me dice, ya sabes que ya voy para allá. Llega la unidad y todo. Y le digo a mi amiga, sale, sale, sale. Me dice, negra, no puedo salir, no puedo. Y ella llorando, desesperada, angustiada. Y me dice mi primo, negra, yo no puedo tumbar la puerta. No escucho gritos, no escucho nada, tengo que retirarme. No puedo entrar a una casa que tú me digas, tumbo la puerta y salgo yo perjudicado. Y es mi trabajo. Y bueno, mis familiares se retiraron. Y ella me llama llorando, me dice, negra, es bueno, lo que le había hecho. El chico se había ido y no supe qué decirle a mi amiga. Y a la final ella me dice a mí. Me dice que si yo estuviera en ese lugar y yo hubiese tumbado la puerta y estuviera conmigo. Pero no está ni una. Créanme que esta situación salió de mis manos. Y pide ayuda a las personas adecuadas. 911. Es siempre importante llamar a 911. Tienen que acudir. Estás tan nerviosa, créanme. Que no sabes qué hacer. No sabía, no sabía. Y yo si voy a la casa de ella, pero si voy yo, ¿qué voy a hacer? Lo que pasa es que cuando te pasan esas cosas, tú siempre piensas que el vecino te podría ayudar. Y a veces el vecino no te ayuda, yo también pienso. Por temor. Por temor o por cualquier cosa, por no meterse, ¿no? ¿Y por qué se están dando estas situaciones? ¿Droga, alcohol? ¿Mucho? Por parte de mi amigo, por serios. Por serios. Por machismo, ¿no? Por tonterías tienen que ser. Tonterías. Claro. Oye, pero tu esposo, estás con la piel de gallina pensando en tu amiga. Oye, vida mía, pero tu esposo no es celoso cuando te ve con mucha minifalda y mostrando todo. En el programa mostraste las chichis, mostraste la nalga cada rato, todas las piernas, casi que el útero, ¿no? Y dime una cosa, ¿y él no se pone bravo? O sea, ¿no te cel hablando de tu amiga? ¿No tienes miedo a que él sea machista y le pueda en algún momento reprimir de hacer ciertas cosas? O si las haces como tú eres, tan extrovertida, ¿te puede dar quiño? Como me dice mi mamá, uno nunca termina de conocer a las personas. Así es. Nunca. Lo que yo puedo decir es que tengo el mejor hombre del mundo que siempre te lo flores. Pero él me respeta y él respeta la parte artística. Yo le digo, mi amor, yo puedo salir en hilo, modelar, bailar y todo, pero yo nunca te voy a perder el respeto. Así es. Eres una mujer de respeto. Yo te voy a actuar con hombres. Por ejemplo, con Víctor, que se moría por ti. Sí, entonces no creo que él llegue a ese extremo. Y como yo le digo a él, ya que tú me haces la mano, creo que llegaría uno más de aquí. Y me dice, yo creo que vamos a seguir de largo porque nunca te la voy a poner. Ay, qué lindo. El amor existe. Bueno, Karina ganó el María de Transforma segunda temporada y pues obviamente Superstar. Y antes de finalizar, Kari, yo realmente cuando le fuiste a hacer la entrevista a Carlos José Matamoros dije, ella es la ganadora. Lo dije entre mí, nunca se lo dije a nadie. Pero eso, cuando tú le dijiste el de los huevos de oro, que veámoslo en este videíto rapidito. Bueno, Carlos José Matamoros, permíteme bautizarme como José Matamoros, el de los huevos de oro. Así de fácil. Así de fácil porque realmente el de los huevos de oro. ¿Qué, está mal? No, no, está bien, mi amor, está bien. A mí me gusta. ¿Ah, sí? El oro, no sé. Bueno, el oro, sí, el oro le gusta a la gente. Así que Carlos José Matamoros queda bautizado para MTT como José Matamoros. El de los huevos de oro. Así es. Si quieres, compruébalo y verás. Muchas gracias. Negra, espectacular. O sea, qué desenvolvimiento. Tú entre más nerviosa estás, más cosas chéveres te salen. Porque yo me imagino que estaba súper nerviosa. Muy nerviosa. Esa era la primera vez. Créanme que era la primera vez que hacía esto. Pero tenía curiosidad. Nunca lo había tenido a paparazzi tan cerca. Y es una persona pública. Es una persona que ustedes dicen. Pero no, pero ese hombre es así, es asá. Entonces cuando lo conocí. Es lindo. Es lindo. Es muy lindo. Es súper tierno, Nay. Simpático. Es claro. Caballero. Y se me queda algo en la mente que él dijo. Báñate en aceite si vas a entrar en el mundo de las farandras y espectáculos. Claro que sí. Báñate en aceite. Te toca. Me tocará. Te toca. No hay otra, no hay otra. Me tocará. Pero qué lindo, de verdad. Qué lindo ser humano. Tuve gracias a él. Si me está viendo, muchas gracias. Porque yo creo que si avancé también fue parte que fuiste mi apolitado. Porque realmente no te pusiste molesto. Porque yo nunca te dije que te iba a decir este apodo. Nunca te dije. Y realmente reaccionó de una manera. Que no cualquier persona desconocida que venga y te diga. Oye, Negra, tienes tremendo. Por favor. Claro, claro. Sí, yo creo que fue muy caballero ser parte de él. Negra, a mí me da impresión de que tú haces el amor muy bien. Guau. ¿Qué le haces a los hombres? A los hombres. O sea, ya a tu hombre. Claro. O sea, me imagino que no perdiste la virginidad con tu sugar daddy o sí. Me cogió coquito. Ah, te cogió coquito. Ahora, Negra, entramos a la parte sexual. Enséñanos. Por lo menos yo me trae súper hot. A ver, cuenta, cuenta, Negra. ¿Qué le hace a tu hombre? O sea, ya, prende la... Y si quiere, pues se lo puso caliente. Ay, Negra, Negra. Ay, yo creo que es algo... Pero que él te abastece, o sea, con él te basta. Sí, yo con ese hombre me quedo, lo tiene todo. No necesitas más. No necesito más. Tremenda. Dios mío, está mal que entrarle con garrote. Y día dos. Qué mal. Salimos, salimos a pasear, salimos a playa, montañita. Y ahora, ya, por favor, Víctor, no pongas esa cara. Sí, ya, ya. Sí, y a la hora de la acción, pues siempre lo combinamos con frutitas, con guineo, con un poco de... ¿Qué podría decirles? Una salsita. Y lo hacemos rico. Claro, pero yo digo que cómo te mueves es lo que más le gusta a él. Cómo nos movemos. Ok, esa es tu receta. Cómo te mueves. Exactamente. Sí, pero que ya... Cómo haces el cocolón, ña, ña. Te añeres caliente. No, mi novio me mata si yo esté en revista. Legrita, ¿cuándo te quieres casar? No hay un tiempo. Yo ahorita tengo planes, por ejemplo, terminar mi carrera. Claro, si le das cama, dame chocolate, hermana. O sea, ya resfrígelo un poco para ver si el hombre ya se desespera. No, él sí está en que quiere casarse. Quiere tener hijos. Es un hombre de 45 años. Claro, ella es hora. Divorciado es que, ¿no? Sí, divorciado. Pero tiene hijos. No, no tiene hijos. Ah, no tiene hijos. No estuvo esperando. Ah, ok, ok. Creo que sí, pues. Tiene como seis años de amores. Sí, entonces... Yo creo que esto es poco a poco. Poco a poco, ¿cierto? No te desesperas. No, no estoy desesperada. Claro, claro. Pero sí quiero casarme con él. Quiero tener hijos. Quiero formar un hogar. El sueño de toda mujer. Salir de su casa vestida de blanco. Ay, qué linda. Yo voy a casarme. ¿Quién que te decía? Rocío Durcal. Vestida de blanco. Oye, y hablando de canciones, de música, yo canto tan lindo. El día cuando te tocaba cantar, tú bailabas. Porque tú, me voy a cantar horrible. 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 ¿Qué talento tú crees que desarrollaste en Mariela Te Transforma? Que tú te diste cuenta, yo sirvo más para esto. Ok, dime qué. Porque ahora vas a ser la reportera del próximo Mariela Te Transforma. O sea, tú sabías que eso también venía. No. ¿No sabías? No sabías. Pero una sorpresa, no lo sabías. Claro, vas a ser la reportera del nuevo Mariela Te Transforma. Porque lo tenemos en video y está grabado. Pero vas a ser la reportera de Mariela Te Transforma durante el tiempo que dura, que son dos meses, dos meses y medio, la próxima temporada. Pero pues, aparte de eso, ¿qué te gustaría? ¿Qué de todo lo que hiciste? ¿En qué dijiste en esto soy muy buena? O sea, uno se da cuenta, ¿no? Por supuesto. ¿En qué tú te diste que eras súper buena? ¿Tú te diste cuenta que eras muy buena? Bueno, yo donde siempre me ponían el MTT, 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 era en baile. Claro. Sí, entonces, o sea. Bueno, pero haciendo reportaje también negra. Por supuesto, por supuesto. Cuando le dijiste eso a Matamoros, yo me cagaba de risa. Me tome, me moría de la risa. Yo no me lo esperaba. Créame que yo no me lo esperaba. Porque uno cuando está con las energías es muy espontáneas. Claro, no te das cuenta lo que dice. Exactamente. Y después te pagas las cámaras y dices, ¿qué hice? ¿Qué dije? A mí me pasa siempre. Yo entro como en trance cuando estoy frente a cámaras. Claro. Sí, bueno, y con lo de Carlos José Matamoros, pues pude sentir que realmente no estoy 100% preparada. Ya. Pero pude sentir que sí lo puedo hacer. Y realmente me encantó. Créame que cuando uno se cae y luego se levanta, cuando te levantas, te levantas, pero bien firme y más alto. Claro que sí. Comienzas a volar. Yo creo que sí, realmente esa entrevista me ayudó muchísimo. Increíble como hay puntos de quiebre en la vida, ¿no? Sí. Creo que ese fue el tuyo. Mi negrito, muchas gracias, Karina Nazareno, ganadora de Mariela Tiranforma, segunda temporada de edición Superstar. Ella fue la Superstar. Va a estar con nosotros de reportera en la próxima temporada de Mariela Tiranforma 3. Y pues, bienvenida al mundo del espectáculo, como siempre te lo digo. Y espero que esta sea una plataforma, pues, yo creo que de oportunidad de vida. Que esa es la idea que tenemos, esa es nuestra misión como Producciones de Fuego con Mariela Ideri. Que muchos chicos tengan oportunidad de vida y puedan seguir adelante y aprovechar las oportunidades. Y la suerte, que no es nada más que, obviamente, la oportunidad más el conocimiento. Y en ese momento la agarras, te subes al tren y de allí, mi amor, nadie te baja. Que Dios te bendiga, que sigas adelante con todo tu talento. Y que Dios reproduzca ese talento a mil y a millón. Un besito, negra, te quiero mucho. Gracias, May. Gracias, chicos. No, Dios mío, me da muy demasiado guapo. Pero es que era nuevo mío, me da rabia, me da rabia, me da rabia. Pero es fácil, me da rabia. Pero es fácil. Pero es fácil.